La especialidad de cardiología se encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Como sabemos, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en nuestro medio y es esencial tanto hacer prevención de la misma como realizar un diagnóstico precoz adecuado. El servicio de cardiología del Hospital La Luz tiene una amplia cartera de servicios, poniendo a disposición de nuestros pacientes todas las posibilidades diagnósticas y terapéuticas que existen a día de hoy en el ámbito de la cardiología moderna. El servicio está fundamentalmente organizado en dos grandes bloques. Uno es el bloque de la cardiología invasiva y el otro el bloque de la cardiología no invasiva. Dentro del ámbito no invasivo destaca principalmente la amplia disposición y posibilidad de consultas de cardiología, tanto en el ámbito de la consulta general de cardiología como en consultas especializadas como las consultas de arritmias, las consultas de cardiopatías familiares, la consulta de cardio-oncología o la consulta de cardiología pediátrica. Contamos con una unidad de hospitalización cardiológica llevada por los propios cardiólogos. Además, dentro del ámbito no invasivo queremos destacar las posibilidades diagnósticas en el ámbito de la unidad de imagen con TAC y resonancia cardíaca, la posibilidad de hacer ergometría con consumo de oxígeno y la última incorporación que es una ecocardiografía que permite hacer imágenes en tres dimensiones. En el ámbito de la cardiología invasiva destacan dos grandes bloques principalmente. Una es la unidad de arritmias y otra la unidad hemodinámica. Ambas unidades son punteras a nivel nacional. La unidad de arritmias se encarga del tratamiento y diagnóstico de las patologías arritmicas de nuestros pacientes, principalmente en el ámbito de estudios retrofisiológicos, ablaciones e implante de dispositivos. Cabe destacar dentro de unidad el tratamiento que se aplica a la fibrilación auricular con crioablación. La unidad hemodinámica al Hospital La Luz cuenta con un gran equipo de profesionales y una amplia experiencia en el tratamiento percutáneo de las lesiones coronarias y también en el implante percutáneo de válvula órtica que es lo que se conoce como TAVI. La actividad asistencial es importante pero sin duda tenemos claro que esto debemos compaginarlo con una actividad docente e investigadora de primer nivel.